Yo soy Sandra Barros, mi nombre de ordenación es Yushan y estoy hablando hoy aquí porque he venido a dar la cara a denunciar los abusos sexuales y físicos que yo tuve en un monasterio budista de Brasil durante mi noviciado. Hace 20 años que ha pasado esto y recién estoy consiguiendo hablar ahora porque estoy sumando mi voz a un coro de voces que está hablando en todo el mundo denunciando este tipo de casos para que no vuelva a pasarle a nadie más. Entendemos Sandra la importancia que tiene para vos poder contar tu historia, también entendemos la importancia que tiene para la sociedad y para las instituciones involucradas en esto. Me gustaría que me cuentes primero dónde queda este monasterio, a qué edad vos llegaste ahí, cuál era el objetivo de tu estadía. El monasterio está en Brasil. Yo no puedo dar la ubicación en este momento, no puedo mostrar ni los nombres de los implicados, ni las caras, por eso estoy mostrándome yo. Yo tenía 28 años cuando entré y estaba buscando respuestas a mis preguntas internas, existenciales, entre un momento de muchísima vulnerabilidad en donde realmente me volqué en mi camino espiritual porque necesité guía. Entrabas como novicia, contándonos un poco esa parte, ¿sí? Yo entré como novicia, que a veces no es fácil entrar, como que te ponen una temporada de prueba, pasé la temporada de prueba, estaba muy determinada, estaba muy segura de lo que estaba haciendo, y bueno, todo fue muy bien al principio, estaba muy feliz allí, sentía que estaba haciendo lo que anhelaba, hasta que empezó todo el tema de abusos. Antes de ir ahí, ¿quiénes vivían en el monasterio? ¿Sí? ¿Quiénes residían y cuánto tiempo vos ibas a estar ahí, en tu formación? En ese momento estaba residiendo el abad del monasterio, un monje que tenía ya 12 años de formación y había unos empleados que entraban y salían, que estaban contratados para ayudar en el monasterio. ¿Eran como administrativos? Sí, algunos administrativos, otros mantenimiento, había personas laicas que entraban y salían a pasar temporadas, pero en ese momento había, o sea, la monja que residía allí, que también sé que fue víctima de golpes y de agresiones, estaba en Japón en ese momento, y cuando yo iba a entrar había un novicio que se llamaba Yoareis, que se fue y antes de irse a mí me dijo, este lugar está a punto de explotar. Yo no entendí lo que me dijo en el momento. Bien, entonces, pasando al limpio, teníamos un abad, que era tu maestro espiritual, con todo lo que se implica, un maestro, un formador, un guía, un referente, y teníamos a este monje con una formación de 12 años. ¿Sí? Bien. ¿Cuándo empezaron los abusos? Al principio estaba todo bien, yo estaba súper contenta de estar allí, porque estaba haciendo lo que quería, pero al poco tiempo de mi residencia permanente, como novicia para recibir mi entrenamiento de monja, bueno, este monje, que tenía treinta y pico años, le tenía veintiocho, empezó a acosarme, entonces, bueno, empezó a esperarme por los pasillos, o afuera escondido, me tocaba, me abrazaba, y estaba, pues, como el penerecto, o mientras estaba sentada venía a frotarse, me decía cosas al oído, bueno, estaba en ese monasterio, había voto de celibato, entonces no tenía ningún sentido, ¿no? Y en una ocasión, cuando llegué a mi cuarto, entró y se metió desnudo en la cama. Entonces, bueno, me soporté eso durante un tiempo, y en una ocasión que me encontró caminando por el jardín, me abrazó una vez más, estaba como siempre, y yo esta vez sí lo abracé, lo abracé, separé el cuerpo un poco y le dije que eso es todo lo que iba a tener de mí, o sea, que yo no le podía dar nada más que eso. Y él parecía entenderlo, seguimos caminando hasta la casa, hasta el monasterio, y él se fue por su lado, yo por el mío, me fui a la cocina a hacer la merienda a media tarde, y de pronto, a los diez minutos volví a entrar, como un huracán, golpeó la puerta y empezó a golpearme. Me empezó a golpear con todas sus fuerzas. Sin razón de nada, sin decirte nada. Sin razón de nada. Yo lo que entiendo es que él entendió que no era no, porque nunca más me volví a acosar sexualmente, pero entonces empezaron las palizas. Que yo realmente hubo momentos donde creí que me iba a matar, porque eran terribles. O sea, golpeaba con todas sus fuerzas y no tenía final, era una espiral de agresión. Y luego me quedaba hasta dos días en la cama, sin poderme levantar, porque me dejaba completamente rota. ¿Y el abad, tu maestro espiritual? La primera vez que este monje me pegó, había una de las taicas y lo vio todo. Y yo di por hecho que lo habría contado. Y los gritos y los golpes que hubo. Hice muchísimo para que le intentara parar. Yo entiendo que alguien lo tuvo que escuchar, pero esta mujer nunca contó nada. De hecho, luego fue golpeada a ella también, a una mujer de 30 años. Y a mí nunca nadie vino a decirme nada ni a ayudarme. Hasta que ya todo explotó. Una noche que yo estaba encerrada en el cuarto, yo entonces ya me encerraba con llave. Tenía muchísimo miedo de encontrármelo. Y escuché unos gritos y unos golpes e imaginé que él estaba golpeando a alguien, a esta mujer. Y llegué efectivamente, le estaba dando una paliza terriera, esta mujer que tenía 70 años. ¿Y esta mujer qué hacía ahí? Era una laica que venía de vez en cuando a pasar una temporada, ayudaba en el monasterio. Había laicos que venían a pasar temporadas y que practicaban allí y ayudaban en las labores del día a día. ¿Vos empezaste a escuchar los gritos de ella? Yo estaba muerta de miedo y pensé en no ir, pero era como la va a matar. Entonces recuerdo que salí muerta de miedo, me interpuse, salí con un ojo morado y ella como pudo nos fuimos del monasterio porque ese día el abad no estaba y fuimos a pedir ayuda. Y ahí se enteraron de todo lo que estaba pasando. Ahí llegó el abad, al día siguiente yo le pedí una entrevista y le expliqué todo lo que había estado pasando. Yo daba por hecho que él ya lo sabía, pero tal vez no era así. ¿Por qué? ¿Qué te dijo él? Él me dijo que, como no se lo había contado antes, que cómo pensaba yo. Yo lo que intenté fue hacerle entender a este monje que me dejara, que no era por ahí. Yo tenía miedo de que me expulsaran a mí. Y en ese momento yo no tenía dónde ir. Yo estaba sola en ese país, no tenía dinero porque para entrar al monasterio yo lo había dejado todo. No conocía prácticamente nadie. Mi familia estaba en España. Entonces yo no tenía salida. Yo me caí un montón de tiempo y aguanté esperando que ante la posibilidad de la ordenación, que me faltaban solo dos meses, te mandan otro monasterio en Japón para tener la… Y esa era mi luz al final del túnel, ¿no? De la situación. Y decía, bueno, voy a aguantar un poco más, voy a aguantar el monasterio en ese momento. En la entrevista con mi maestro espiritual, con el abad del monasterio, yo ahí le cuento todo lo que había estado sucediendo todos esos meses, ¿no? Y él lo que me dice es que este monje era una persona violenta, que ya había agredido a más personas, incluido a él, que había intentado violar a una chica hacía tres años, pero que habían conseguido que ella no hablara, no sé qué lo habrán hecho. Y bueno, me dijo que iba a haber una expulsión, que lo iban a mandar a casa de su familia con tratamiento psiquiátrico. Bueno, hizo lo que cualquier maestro espiritual haría o uno espera que haga, ¿no? Sí, pero no, no, no lo hizo. ¿Ah, no? No. Un mes después me comunica que este monje va a volver. Y bueno, yo me acuerdo que le hablé con él, le miré a los ojos y le dije, pero me va a matar, si vuelve me va a matar. Y él me dijo que cómo podía pensar que una novicia con solo dos años de práctica iba a poderle ganar a un monje de doce años, que si creía eso yo estaba loca. Así que la broma del monasterio era que si querías unas vacaciones en la playa con unas flores de Bach, que había que darle una paliza y usarla. Y bueno, me fui. Me fui. Ahí sí me fui. O sea, que de todo lo que tuviste que vivir, de todo ese infierno que tuviste que vivir, también fue que tu maestro espiritual te dio la espalda, ¿no? La persona que te debía cuidar, que debía ser un referente. Sí, todavía me duele, es increíble. Después de veinte años. Sí, sí, sí. Para mí fue, a mí se me rompió el corazón. Y yo creo que, o sea, no creo, sé, yo nunca más he seguido en la práctica y en el budismo, porque bueno, siento que es mi camino espiritual, ¿no? Pero yo nunca más he vuelto a hacer una relación de discipulado. Después de eso, no, o sea, fue, yo realmente estaba entregada a las enseñanzas allí, yo realmente estaba, tenía una conexión con él, yo confié en él. Y no, y lo rompió todo. Yo no me lo podía hacer. Para mí se me rompió el mundo. Se me rompió el mundo en ese momento. Y me fui, me fui sin nada. No me quise ni llevar la ropa. No me llevé ni una mochila. Me llevé el... Bueno. Me fui con lo puesto. Pero me fui. Me llevó él a la estación. Me fue intentando convencer de que me quedara. Me decía, mira, todos hemos tenido un pinche tirano del zen. Esto es normal. Hay que aguantar. Esto nos hace más fuertes. Pero no. Yo ya había... Eso lo había creído durante un tiempo. O sea, yo me autoengañé un montón de tiempo ahí. Pensando que era... que me estaban poniendo a prueba para ver si yo tenía madera de monja. Pensando que mi maestro espiritual lo sabía todo. Y que sabía cómo yo estaba actuando por dentro y por fuera. Y por eso yo siempre era impecable con este monje. Y aunque le ponía las cosas muy claras, nunca le denuncié. Nunca lo rechacé. Siempre era como... No, por favor. No. Por favor, no. Pero ya cuando me decía estas cosas, yo ya no le seguía. Para mí era como... Bueno, pues será así. Será así. Pero yo no puedo más. Yo no podía más. No, no ibas a sobrevivir ahí. No sabías. No, yo estaba... Realmente, realmente en aquella época yo estaba... Me llevaron, si ya entré vulnerable y como con muchísima necesidad de respuestas existenciales, yo salí de allí absolutamente en lo más hondo del buzo. Realmente. Salí destruida. Destruida. Imagina. ¿Y qué sabes de la vida de ellos? ¿Qué sabes? Lo que hemos estado averiguando... Porque tengo personas en Brasil que han sido compañeras mías de práctica, ¿no? Y se han interesado. Yo no hablé con nadie. Yo no hablé con nadie. Ni siquiera con ellas. Este monje ha sido nombrado maestro del Dharma. O sea, ahora mismo es una autoridad. Me estás diciendo que esta persona violenta, agresiva, abusadora, etcétera, etcétera, es un maestro zen en la actualidad donde la gente va, lo busca, confía, está inspirada en su vida, etcétera. O sea, que la gente que quiere una pregunta, que tiene una pregunta, le va a preguntar a él. Perdón, la gente que está buscando respuestas, le va a preguntar a él. Sí. Por eso estoy haciendo esto. O sea, que nosotros, nosotras, perdón, no podemos señalarlos, mostrar su rostro, nombrarlos, porque el delito ha prescripto en Brasil. Pero lo que sí podemos hacer, también acompañado de los medios de comunicación, es buscar más víctimas. Eso es lo que estoy haciendo. O sea, yo estoy dando la cara porque no puedo poner la cara de ellos. Me lo ha indicado el Ministerio del Interior de Brasil, donde la denuncia está hecha, aunque haya prescrito. Yo he pedido que se haga una investigación por la gravedad de los casos, de la situación. O sea, este monje abusador, maltratador, que tiene este intento de violación y sabe Dios que más, está ahora mismo dentro de la institución Sotoshu, está ejerciendo de maestro espiritual y seguramente, como suelen hacer con los violadores, habrá ido de templo en templo y tengo casi la certeza de que en este momento he estado en un templo pequeño cerca de Sao Paulo. En tu residencia de casi dos años, ¿cuántas víctimas alcanzaste a reconocer de este monje? Lo que yo, entre lo que he visto y lo que he escuchado, estoy yo, esta mujer de 70 años, la monja que estaba en Japón, se hablaba también como con risa de los golpes que se le daban, las palizas, las agresiones. Este novicio que se marchó, Yoareis, comentó este comentario, yo supongo que también esconde algo, y aparte se fue y nunca más volvió. Claro. Porque cuando yo me ordeno Bodhisattva, que es la primera ordenación laica, él tenía que haber vuelto para ordenarse a monje y nunca más volvió. Nunca volvió. El propio Abad, que confesó que también habían tenido agresiones entre ellos, de hecho yo vi una, muy violenta, muy violenta, con incluso cuchillos y las tablas de la cocina. Y según lo que contó mi maestro espiritual, el Abad, durante esta entrevista, él había intentado violar a una chica, hacía tres años, esto en el tiempo que estuve yo. Antes, me puedo imaginar que también había más novicios y más gente que llegó y se fue, y había comentarios que yo nunca quise escuchar, porque en ese momento no estaba abierta a escucharlos. Y me imagino lo que habrá sido después. Yo tengo conocimiento por la institución, por la superintendencia de la Sotoshu en Brasil, de que este monje fue expulsado del monasterio en el 2005. Y la pregunta del millón es, bueno, ¿por qué lo habrán expulsado? Si lo han expulsado en aquel entonces por esta situación, ¿qué habrá hecho esta vez para que haya sido expulsado? Sí, estamos hablando de un monje con un recorrido espiritual de más de 12 años que agredía física y sexualmente a mujeres y a hombres, por lo que sé, por lo que sabemos, perdón. Y también me gustaría preguntarte, te pido perdón por esto, es ese famoso ¿por qué no hablaste antes? ¿por qué no denunciaste antes? ¿por qué ahora? Bueno, la pregunta de por qué no hablé antes la voy a contestar como puedo, porque ni yo misma lo entiendo, ¿vale? Yo no pude, yo no pude, o sea, a mí se me pasó por la cabeza. Es como una sensación de ser una hormiguita delante de un tiranosaurio sulex, o sea, para mí era inconcebible denunciar, inconcebible. Y después, la sensación de fracaso, ¿no? De vergüenza, de... es como, yo luego leí al respecto, es como que nos vamos de ahí sintiendo culpa, como que la culpa ha sido nuestra. Desde cómo lo permití hasta cómo no me fui antes, cómo... no lo sé, o sea, si tengo que responder honestamente es no sé por qué no hablé antes. Después, ya hablando con abogadas, porque llevo casi dos años desde que he decidido hablar, me han dicho, en cierto sentido, que menos mal que no hablé antes. ¿En qué sentido? Ni yo estaba preparada por dentro, ni la sociedad estaba preparada por fuera. En aquellos momentos, ni siquiera era una... o sea, era una falta leve en Brasil. Hubiera sido una multa para ellos, poco más. A esto se suma que el padre del monje abusador es un policía, y el padre del abad del monasterio es un político importantísimo. Entonces, yo no era nadie. Era mi palabra contra... No, imposible, ¿no? Y cuando sentiste... sí, sí, yo todo eso logro entender, pero bueno, siempre está en esa audiencia que dice eso, ¿no? Sí, pero yo entiendo la pregunta. Yo también. Yo entiendo la pregunta y la respuesta es una sensación de que no había puertas abiertas por ningún lado. ¿Y cómo se aprovecharon de tu vulnerabilidad en ese momento para dejarte nada vacía? Absolutamente, absolutamente. Sí. En aquella época no era. Y cuando sentiste el clic que tenías que denunciar, que lo podías hacer. Ha sido una cuestión... no es que yo lo pueda hacer. Yo sigo muerta de miedo. No es fácil, no es fácil. Yo ahora entiendo, ahora puedo entender por qué las mujeres no denunciamos, ¿vale? Hay que hacerlo para evitar más víctimas. ¿En qué momento yo decido que no me puedo callar más? En el momento en que entiendo por qué está sucediendo en la sociedad, ¿no? Entiendo que con mi silencio yo estoy habilitando que esto siga sucediendo. Entonces, no quiero... o sea, es muy fuerte decirme tampoco quiero darme... No quiero entrar en la culpa, no quiero entrar en la responsabilidad, ¿no? Pero entiendo que con mi silencio yo he sido cómplice de alguna forma. Y los he protegido a ellos en lugar de proteger a quien tengo que proteger, que es a las mujeres que de seguro han pasado y están pasando por lo mismo. Entonces, a mí lo que me impulsa es parar esto. Esto tiene que parar. Y yo creo que hay un montón de mujeres que estamos hablando en este momento exponiéndonos a lo que nos exponemos. Dando la cara, exponiéndonos a la revictimización, a que nos acusen de mentirosas. Yo en estas semanas que he empezado a hablar lo he pasado fatal. Cuando decido hablar el año pasado, se organizó en Mendoza el séptimo encuentro CEN latinoamericano. Y las autoridades de Argentina se pusieron en contacto conmigo para ver si quería estar en el comité de organización. A mí se me revolvió todo. Porque yo tenía miedo diciendo, ¿y si vienen estos moos? Porque es un encuentro de toda Latinoamérica. Pero yo ya venía sintiendo, con todo este movimiento social que está habiendo del Michu, del Michu Gurú, un montón de denuncias dentro mismo de lo que es el budismo. Venía sintiendo como que había algo que ya se estaba despertando dentro de mí de qué pasa. ¿De qué se trata Michu? Bueno, Michu se trata de un movimiento justamente de mujeres y también hombres que han sido abusados en algún momento y se han callado. Y de pronto hay como un movimiento de hablar justamente por este motivo. Porque con el silencio lo que estamos haciendo es seguir permitiendo que esto suceda. O sea, como que sostenemos esto. El movimiento del Michu Gurú en el mundo empezó hace más o menos cuatro años en Estados Unidos, donde se han denunciado maestros importantísimos. Y en el 2018 también explota todo en Europa. Bueno, yo venía como tocaba con este tema empezando a sentir que eso, lo que decía antes, que mientras yo estaba callada había mujeres expuestas a esta situación también. Y cuando digo que sí a formar parte del comité de organización del Sétimo Encuentro Centro Latinoamericano, pongo de condición que quiero una entrevista privada con una monja que conocí en el monasterio. Tenía un recuerdo muy hermoso de ella, a mí me ayudó un montón, en un momento dificilísimo. Y que quería una entrevista privada con ella, porque quería hablar de esto. Eso no se dio, así que le escribí una carta personal, que la tengo documentada, a quién fue, la fecha, todo, a la máxima autoridad aquí en Argentina. Que no solo nunca me contestó, que no solo nunca me permitió hacer esa entrevista, sino que el día que comenzaba el retiro, bueno, yo al final no pude hacer el retiro porque hubo... ¿Para qué? ¿Qué decía la carta? La carta contaba toda mi historia. ¿Lo que tenía que pasara en el monasterio? Sí, con nombres, fechas, fotos, que como que avalaba mi... ¿Tu historia? Sí, sí, sí. En el día del encuentro que yo estaba allí, cuando llegaron todos los maestros y maestras, que yo seguía esperando la posibilidad de hablar, porque era el momento. Allí no estaban estos dos monjes, no estaba este monje y este abad. Bueno, no se me dio ninguna cabida. De hecho, yo al final no pude participar porque el responsable de Argentina cometió un error y una confusión de fechas con el tema del pago y se me sacó. O sea que vos trabajaste ocho meses en la preparación de todo y luego no te dejaron participar. No, no. Algunos de mis compañeros de Mendoza, que hay dos grupos y están enterados de todo y me apoyan totalmente, alguno hasta me ofreció el lugar, pero bueno, yo no lo tomé. Tenía como la fantasía de poder hablar allí en el medio de todos, pero no tuve la fuerza tampoco. De hecho, estuve al lado de esta monja conocida y no, no tuve la fuerza en el momento. Así que termina el evento y sigo mandando cartas. Le mandé cartas a esta monja, nunca me contestó que fue otro palo terrible, porque fue como volver a revivir toda la tradición de mi maestro espiritual. Y gente de Argentina también, son conocidos, casi diría amigos, son compañeros. Esta monja era líder, era maestra, era alguien importante. Sí, era alguien muy importante. Ah, bien. Ahí yo seguí enviando cartas, no me rendí, porque ya no me podía rendir, por eso estoy acá. O sea, es como yo ya no puedo seguir callada. No puedo, no tengo una responsabilidad que me pesa un montón. Así que seguí enviando cartas y en una de estas cartas fui contestada por un par de también de maestros espirituales de Latinoamérica que me derivan con la superintendencia de la Sotoshu en Brasil, que es como los jefes de toda Latinoamérica. Les escribo y ahí sí me contestan. Empezamos una serie de conversaciones y de reuniones online, donde creamos una entidad para recepcionar este tipo de denuncias en el momento y que no vuelva a suceder algo así. Pero paralelamente a eso, yo quería que saliera una investigación con estos dos monjes, o que los inhabilitaran, por lo menos temporalmente, mientras no aparecían más víctimas. El tema es que esto ni se discutió. O sea, dijeron que no, que ellos no podían hacer nada a estos dos monjes. Entonces, para mí no sirve, porque si con una mano estás abriendo una entidad para recepcionar víctimas y con la otra estás escondiendo a los abusadores, no han entendido nada. Porque la finalidad no es tener un espacio para recepcionar víctimas. La finalidad es que no haya más víctimas. Entonces, en cierto momento se corta la comunicación, donde ellos dicen que no van a hacer nada al respecto, y donde yo digo que ellos hagan lo que tienen que hacer, que yo haré lo que tengo que hacer. Ahí me pongo en contacto con el Movimiento Michu de Brasil y la ONG Justiciairas, que hacen entrar mi expediente, o sea, una denuncia formal, y hacen entrar el expediente al Ministerio de Brasil a través de la Uvidoría das Mulleres. Y, bueno, lo último es que en todo este trámite río se me contesta de manera oficial de Brasil, del Ministerio, diciéndome que no van a abrir una investigación, que el delito está prescrito, pues yo he tardado más de 20 años en hablar, que yo tengo el permiso junto con la ONG para hacer público mi caso, para buscar más víctimas, para ver si podemos juntar una denuncia conjunta, o en caso de que aparezca una víctima cuya situación, cuyo delito no era prescrito, poder denunciar, ¿no? Y eso es lo que estoy haciendo. Claro. Eso es lo que estoy haciendo. Al día siguiente de recibir este mensaje, que fue un shock, fue un shock, porque fue como recibir otro portazo en las narices, ¿no? Ni siquiera vi una investigación con algo tan grave. Claro. Y aparte, perdóname, Sandra, es esto de que te otorgan permiso para buscar... Por mi cuenta, por mis medios, dicen que la policía no lo va a hacer, que no van a hacer ese gasto, que yo tengo permiso para hacerlo por mis medios. Así que estoy usando mis medios. Al día siguiente, creo una página en Facebook que se llama Michu Guru Latinoamérica y doy la cara yo. Doy la cara yo. No puedo mostrar su rostro. Bueno, este es el mío. No me pueden prohibir mostrar mi racuso, que me lo dio mi maestro espiritual. No me pueden prohibir mostrar las fotos que tengo de aquella época. No me pueden prohibir contar mi historia, porque me han dado permiso para buscar víctimas y eso estoy haciendo. Entonces, bueno, es tiempo. Es tiempo. No sé por qué no fue antes. No lo sé. El tema es que es ahora. Ahora está abierto. Ahora están los medios. Están las páginas. Está todo el movimiento feminista. Está la ley. La ley cambió en el 2018 en Brasil todavía. Todavía en el 2018. De manera que hay ahora otro trato a este tipo de denuncias. Pero, bueno, la realidad es que tiene que ser a través de la ley, porque la realidad es que la institución estaba dando esto. Y esto ha sido otra vez más el palo de una institución con la que llevo en relación más de 30 años, una institución en la que yo he creído, una institución a la que yo he defendido, porque mi silencio tenía que ver con decir, a ver, por culpa de dos depravados y dos desalmados, no quiero dejar mal a una institución que es real, funciona y es bella y hermosa. Que luego te doy la espalda. Es que se me ha caído todo. Claro. Una vez más se me ha caído todo. Claro. Porque es volver a vivir ese momento con mi maestro espiritual en donde de pronto te dice, no, estás sola. Y lo interesante es que ya no sos esa Sandra vulnerable de hace 20 años y ahora estás parada y sostenida de otra manera, ¿no? Sí, porque la sociedad está cambiando. Entonces yo tengo grupos feministas que me apoyan, hay gente dentro del budismo que me está apoyando incondicionalmente, está la ONG Justicieras, está la red de sobrevivientes de abusos eclesiásticos, porque soy el primer caso de abusos no católicos, no dentro de la iglesia. Me han recibido con todo el cariño preparándose para un caso así, porque es una novedad. Tengo mis abogadas, o sea, hay todo un equipo que inmediatamente se ha solidarizado con una situación que saben que es real, que existe, que ha existido siempre y que es tiempo de que debe de existir. O sea, es tiempo de parar con permitir con el silencio que todas estas cosas siguen sucediendo, porque siguen sucediendo, siguen sucediendo. Esto es lo que hay que entender y romper esa imagen idealizada del camino espiritual. El camino espiritual está lleno de buenas personas y de malas personas, y en el budismo también. Sandra, estás escribiendo en tu página, tenés un blog personal, lo haces todos los días, contándonos sobre eso. Sí, cuando yo decido hablar y usar todos mis medios, aparte de las denuncias y todo esto que te he contado, creo una página de Facebook que se llama Michu Guru Latinoamérica, y ahora también la acabo de abrir en Instagram. Entonces yo me he comprometido, o sea, la responsabilidad que he tomado conmigo misma es escribir todos los días. Todos los días voy escribiendo, voy contando mi historia, y la verdad es que es sanador. Es una sensación de cosas que tenía olvidadas, cosas que había como tapado, puedo llorar de nuevo cuando voy recordando, o sea, una sensación de limpieza, ¿no? Y bueno, me da mucho que pensar, porque la realidad es que yo creo que no se dimensiona, o sea, alguien que no ha pasado por un abuso, un maltrato, una violación, me parece que en la sociedad no se dimensiona el daño que hace profundo en el tiempo, no solo en el momento, y lo que cuesta salir de ahí. O sea, yo he estado, no sé, 15, 20 años de terapia, de terapia comprometida con mi proceso terapéutico, rehacer mi vida. Yo tengo un marido, yo tengo un hijo, yo tengo una hija, poder optar a una vida normal a pesar del trauma, porque hay un trauma. O sea, yo tengo un peritaje psicológico que se suma a las pruebas, ¿no?, de la acusación, donde se ve clarísimamente. Entonces, bueno, es otro tema que hay que sacarlo del tabú. ¿Qué sucede después? ¿No? ¿Qué sucede después de unas experiencias así? ¿No? ¿Cómo quedas marcada? No solo en mi camino espiritual, sino en mi camino personal. ¿Cómo rehaces tu vida después? ¿No? Entonces, bueno, esto aquí también hay que acompañar a las víctimas. Sandra, sabiendo lo fuerte que ha sido tu recorrido, lo que fue, lo que es, ¿sí?, ¿cómo ves hoy las instituciones religiosas en manos de personas que nos deberían cuidar y guiar? Pues lo veo atroz. Atroz. A ver, la religión para mí es como un cofre que guarda un tesoro. Hay gente dentro de las instituciones que entiende este tesoro, ¿vale?, que es la espiritualidad, que es el camino del amor, de la verdad, todas estas cosas que ya sabemos, ¿no? El problema es que si el cofre está podrido, ¿vale?, si las instituciones están escondiendo, avalando pederastas, abusadores, maltratadores, no sirve. O hay que limpiarlas o hay que separarse de ellas. Y cuando hablo de separarse de ellas, habrá el Estado separarse de ella, los practicantes separarse de ellas y crear instituciones seguras. Hay que crear espacios seguros y actualmente, y esto lo digo con conocimiento de causa, actualmente las instituciones religiosas no son lugares seguros para nada, para nada. Bien. Sandra, primero, bueno, agradecerte por habernos confiado a nosotros tu historia. Sabemos la importancia que tiene esto para vos. Sabemos lo que te ha costado, lo que te está costando. Te vemos, te escuchamos, te leemos todos los días, porque todos los días estás escribiendo. Es un compromiso de una fuerza enorme que estás teniendo. Y bueno, también pedirte algún mensaje para todas aquellas víctimas que no se animan a denunciar, que perdieron la fe, que lo vieron como algo en su historia y lo taparon. Y bueno, ¿qué les puedes decir vos? Que parece un cliché, pero que ya no estamos solas. Y es verdad. O sea, es cierto, ahora mismo es tiempo, se puede, hay... O sea, yo digo que lo he pasado fatal estas semanas, porque a lo mejor hay un 1% de las personas que reciben este impacto, ¿no? Porque es un impacto denunciar esto. A lo mejor hay un 1% que han tenido una respuesta desagradable. El otro 99% es un apoyo maravilloso, incondicional. Incluso vosotros. Vosotros estáis aquí porque yo me he sentido también que estáis acogiendo esta historia con muchísimo respeto y muchísimo cuidado, ¿no? Entonces, para mí el mensaje sería, es el momento. Es el momento. Están los medios, está la ley, están las organizaciones, están abogadas que trabajan, se entregan a esto, ¿no? Y que nuestro silencio está avalando que esto se sostenga. Esto es algo durísimo de decir, pero es la realidad. No voy a decir, decir cómplice es muy fuerte, ¿vale? Pero que el silencio habilita que estas personas sigan en el anonimato, haciendo lo que quieren, es así. Entonces, juntas somos más, de verdad que ya no estamos solas, es tiempo de hablar ni solos, porque en la red de sobrevivientes y abusos eclesiásticos, más del 80% son varones que han sido abusados. Entonces, no es una cuestión de género, es una lacra social muchísimo más profunda de lo que nos podemos siquiera imaginar, porque encima está el tabú de hablar de esto. Entonces, es tiempo de poner la vergüenza y la culpa en el lugar que corresponde, que es en el de las personas que hacen estas locuras, son unos desalmados de verdad. Es tiempo de denunciar, poner caras, poner nombres, que llegará el momento y que se sumen para poder convencer a la ley y a las instituciones de que tienen que actuar. Que la sociedad está actuando porque la sociedad está preparada para esto y son las instituciones y la ley las que todavía no le están. La lucha en todo el mundo por la no prescripción de delitos sexuales ya no puede sostener mucho más la ley. El hecho de que si hablamos después de 20 años, los que se van a sentir calumniados y difamados son los agresores y la delincuente soy yo, mientras ellos son los que han hecho algo malo y yo solamente estoy contando mi historia. Entonces, es el momento. Es el momento. Y es necesario. Es necesario. Sí, porque yo tengo una hija. Yo tengo un hijo y tengo una hija. Entonces, nos tenemos que preguntar si queremos esto para nuestras hijas. Y si la respuesta es no, es el momento de hablar. Es el momento. Gracias, Ana. Gracias a vosotros. A vosotras y a vosotros. Gracias.